¡Suscríbete al canal! 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 Está buen esto. Uy, mano mío. Color Prósor. Color humilde, gente. Este está muy buena, gente. Da miedo, papi. Está muy bacán, gente. No me gusta el de la Bambi. Sumale, mientras más cacho, más bonito, pe. Ñofis. Ñofis. Mira esa le... No, 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 no. Acá yo tengo que cobrar... No, no aguanto. La firme. Yo acá, gentita, van a disculpar que sea congrejazo, pero acá yo tengo... Tengo que cobrar la firme, gente. Vas a disculpar, gente. Tengo que cobrar... ¡Valve! ¡Valve! ¡No te me hagas el loco! Desembolsándolo, Justin Bieber. ¡Valve! Desembolsa. ¿Puede ser o no? ¡Valve! ¡Valve, desembolsa, pe. La firme, papi. No va a desembolsar, Valve, papi. ¡Bacán este set! ¡Mire ese leech, papi! ¡Muy gozo! No me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ese sí está bueno. Esta sí está bueno. Mira, mira sus... Mira sus fantasmitas, hermano. Está re contra bueno. También está bueno la Cleopatra. No, hay set muy parecidos a esta, hermano, que no vale la... No te lo dudes, no, papi. No. Ese sí está bueno, creo. Está muy gozo, brother. Está muy go... ¡Oaah! ¡Mi leo! ¡Míralo! Oye, si le cambia alguien, gente... Pago lo que sea, papi. No, nada. No. Nada. No. No. No, no le cambia nada, gente. Hermano licenciado, la firme, papi, ¿has visto cómo ha cambiado el del huicho? No, prefiero el anterior, la firme. Este sí está, mira, este es este... ¿Cómo se llama este dios egipcio? ¿Cómo se llama este dios? No me acuerdo este dios egipcio, pero está bueno. No me gusta mucho. Esta sí está otra cosita. Este está recontra gozo, mano, recontra gozo. Bien, 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 está bien. Vale, firme. No me gusta. No me gusta este tampoco. Este sí está very nice. No me gusta. Sí me gusta. Está bueno. Este parece el... El soldadito, ¿cómo se llama el muñequito? Ese soldadito. También está gozo, papi. También está gozo. Mira, acá estoy en duda por dos motivos. Mira, el set de acá arriba sí está más o menos, pero más me gusta su caballo, ¿no? Su caballo, su vaina esta. Y también me gusta su cetro. Creo que eso estaría mejor. Creo que sí, creo que sí. No, acá creo que la Weaver, hermanos, no vale la pena porque parece una avispa. Y esta es una hormiga, pe. O sea, ñovis. Este Timber sí me gusta. A pesar de que hay otros sí me gustan. Es que el Timber se ve bien. Te ve bien, papi. ¿Qué es esto? Son espadas, ¿no? Me gustan mucho, hermano. Este Mipo sí está gozo, güey. Mira, tiene su hijito atrás, güey. No, porque ya hay sed de eso. Ya, gentita. Esa es mi apreciación, gentita. Esa es mi apreciación, gentita.